¡Creo que ha llegado un nuevo vecindario! ¡A ver! ¡Eh! ¡Hay un templo ahí! Oye, pues dicen que en los templos suelen haber escondido cofres con un montón de diamantes. Bueno, vamos a ver si es verdad. Oye, ¿y eso de ahí? ¡Eh! ¡Que hay un pollo mirándome! Oye, qué miedo. ¿Y a esta hora de la noche qué hace el despierto en un mercado? ¡Hola, buenas! ¿Se puede entrar? ¡Hola, buenas! ¡Eh! ¡Un robot! ¡Uy! ¡Hola, robot! ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Tranquilo, tranquilo! Vale, vale. Oye, ¿y el pollo? ¡Ha desaparecido! ¡Había un pollo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, pollo! ¡Madre mía! ¡Qué susto me has dado! ¿Por qué te has escondido? No, no. Es que aquí es donde duermo yo en esta mujerito. Ah, que ahí es donde duermes. Bueno, pues, pollo, es que soy nuevo por aquí. Y he llegado justo aquí y he visto el templo ese de arena. Y bueno, suelen decir, la leyenda, es que en los templos de arena pues hay un cofre escondido con un montón de fortuna. ¿Eso es verdad? Mira, si quieres entrar, que te voy a contar la historia mejor. ¡Hola! Que no sé dónde lo he leído, pero es muy falso. ¡Hola, qué guay! Oye, pues cuéntame la leyenda. La leyenda verdadera, ¿eh? Sí, que me das cuenta aquí. Oye, ¿qué tienes? ¿Una piscina en tu propio mercado? Se va, es como un jacuzzi, es agua calentita. Oye, ¿cómo se mete este robot en el agua? Si se suelen decir que se le rompe. No, es de agua, es de agua. Este es de agua. Ah, oye, ¿y eso? Oye, ¿tu robot también ladra? Sí, tiene algunos ladridos. Es que le puedes poner sonidos raros de gato y todos esos maullidos. ¡Hala, qué guay! En el templo hay cuatro shulkers, ¿no? ¿Sí? Pero dice la leyenda de que hay como un rey faraón, ¿vale? Un rey faraón en el que... Cuidado, porque es que si entra suena como unas... Una... A ver, no sé cómo decirlo. Campanas o cascabeles. Sí. Y entonces, si suena, se despierta. ¿Cómo? Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! ¿Y sabes lo que pasa? No, 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 no. Pero entonces, ¿cómo podemos entrar sin que suene esas campanas para que no se despierte el faraón ese del templo? Rompiendo las campanas. Ah, oye, pues entonces ya tenemos plan para poder entrar y robar sin que nos descubran, ¿no? Aunque hay que tener cuidado porque los cofres están escondidos bajo tierra y hay una placa de presión. Y ese se la pisa, se explota todo. Oye, ¿y ahora qué pienso? ¿Tú cómo sabes todo eso, pollo? Pareces un detective ahora mismo. Normal, yo soy el pollo, Jones. Ah, qué interesante. Pero cuéntame, ¿cómo lo has descubierto toda esa información? ¿Cómo sabes que debajo de la tierra hay shulkers escondidos con riqueza y que hay una placa de presión con dinamita? Pues, mira, es que yo también era como, digamos, era como Indiana Jones, lo conocen, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, ese, pues me he robado dos pirámides de estas y por eso lo sé. Ah, oye, ¿y el robot qué le pasa? ¿Por qué no habla? ¿Qué le pasa? Ah, que como estáis hablando vosotros los dos, pues entonces... ¿Eso que dices es verdad? Sí, pero te olvido contarte una cosa. ¿El qué? Es un mentiroso, él no lo descubrió, lo descubrí yo. Ah, bueno, eso es verdad, lo descubrió él con un escáner. Ah, qué mentiroso, pollo, eso no me lo habías contado. Oye, no, 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 pero es que me refiero, que él lo ha escaneado y él me lo ha dicho, porque si no me lo hubiera dicho no lo hubiera dado a ser... Ah, claro, claro. Oye, ¿y todo lo que tenéis en el cofre? Hay un montón de... Oye, eh, soy yo, he escuchado... ¡Eh, una flecha! ¡Chicos, meteros dentro! Que creo que he visto al faraón y me ha lanzado un flechazo. ¡Ay, no, qué miedo! Oye, por cierto, este cofre que tiene lleno de dinamita y de pico, ¿me puedes prestar un pico de diamante? Por si robo los cofres. Vale, perfecto, y un poquito de dinamita, ¿eh? Bueno, ya que esté... Ya que es de noche, ahora sí que puedo. ¿Chopi, estás bien? Sí, 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 yo soy de mental. A mí nada más de daño. Vale, pues escucharme, está a punto de hacerse de día, ¿eh? Así que yo creo que lo suyo... Vale, yo tengo uno ya, pero escucharme, eh... Yo es que he llegado nuevo por aquí y quiero quedarme a vivir. ¿Tenéis alguna casa para darme mientras podemos hacer este plan en estos días? Porque supongo que nos faltará entrar en el templo, ¿no? No será muy fácil, ¿no? Será difícil. Ah, vale, ¿esta casa de aquí? ¡Hala! ¡Qué rara esta casa, ¿no? Sí, es rara. Aquí es donde vivía antes el antiguo faraón. Hace dos mil quinientos años. ¡Hala, hala, hala! Y oye, ¿y qué se supone que guardan en las riquezas que hay en ese templo? ¡Eh, hola! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Fuera, fuera! ¡Madre mía, le he pegado con mis puños superpoderosos! ¿Cómo se nota que voy al gimnasio de las ovejas? Bueno, por cierto, me voy a tomar esta poción. A ver, lo que yo creo es que debería de tomármela mejor cuando entremos al templo. Porque si dicen que hay unos cofres shulker con riqueza escondido abajo, pues a lo mejor me sirve para saltar. Sí. Mira, te voy a enseñar las campanas para que no veas que me tiran. Mira, ven. Venga, venga, venga. Cuidado que estoy viendo un montón de flechas. ¡Chopi, distráelo! ¡Chopi, distráelo! Mira, fíjate por aquí, entre las rejas. ¡Hala, mira! ¡Hay un arquero ahí dentro! ¡Oye, y hay una cabeza! ¡Ay, no! Mira, fíjate por ahí, entre las rejas. Ponte aquí y mira. Sí, es verdad. Veo dos campanas y una placa de presión. Eso significa que al pisarla activa el sonido de la campana. Sí, aunque no ha pensado esto. ¿El qué? ¿Eh, he visto a alguien? Vale, vamos a escándonos. A ver, ¿por dónde podemos...? Ah, vale, claro, podemos entrar por aquí. Ahora que lo pienso. Vale, cuidado, 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 cuidado. Pon el bloque, dame el bloque. Dame el bloque, dame el bloque. ¿Lo tienes tú? Sí, sí. Vale, dámelo. Tíramelo, pollo, que me lo tires. Pollo, tíramelo. Ahí, 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 perfecto. Venga, pues voy a hacer una escalera. Vas a entrar tú por aquí. Venga, sube, 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 sube. Rápido, pollo. Venga, perfecto. Ya tenemos... ¡Eh, mira! Hay un conejo aquí. ¡Qué gracioso! Oye, por cierto, mira. Está aquí la famosa apertura de los templos, ¿eh? Venga, pollo. Tú primero, pollo. Tú primero. Venga. Ahí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Que va a ser objeto de... ¡No, pobrecito! ¡Lo está matando el faraón! ¡Ay, no! ¡Lo ha asesinado! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora seguramente salga el faraón fuera a ver qué ha pasado y podremos entrar y así robar la riqueza. A ver. ¿Dónde están estos? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Vale, vale, vale. Que se vaya. Se va, se va, se va. Vale, perfecto. Venga, por ahora es nuestra hora para entrar. ¡Chopi! ¡Teletransporta también! Que tú eres una máquina. Vale, vamos a esperar a que Chopi se... Vale, ahí, perfecto. Venga, Chopi, vamos a entrar. Necesito tu ayuda, ¿vale? Y que me... ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué es esto, madre mía? ¡Tú de la sangre que hay! ¡Chopi! Dime. Salta, ¿dónde estás? No puedo, tengo un... No puedo, estoy a punto de morirme. Eh... Ah, que estás a punto de morirte. ¡Ah! ¡Pollo! ¡Vale, pollo! ¡Rápido! ¡Entramos todos! Vale, cuidado que hay ahí una placa de presión, ¿eh? ¡Eh! ¿Quién me ha disparado? ¡No! ¡Rápido! ¡Escuchadme! ¡Cerrar, cerrar, cerrar! ¡Cerrar el templo! Vale, vamos a cerrarlo con dinamita. Vale, escuchadme. ¡Chopi, tienes que distraerlo! ¡Ay no, y se tira! ¡Ay no, Chopi, que ha muerto! Bueno, pollo, distrae tú. Ve fuera y distráelo. Vale. A ver, voy a entrar por aquí con mucho cuidado. Vale, voy a entrar por aquí. ¡Madre mía! ¡Dame el pico, dame el pico! ¡Hola! ¡Un punto diamante! Vale, me voy a llevar con el pico todos los cofres shulker. Me llevo uno. Vale, mucho cuidado. Voy a quitar la placa de presión. Me llevo otro. Me llevo otro cofre. Y me llevo otro. Y por cierto, me voy a tomar la poción de salto. Yo creo que es a hora de utilizarla. Vale, vamos por aquí. Vale, bien. Vale, vale. Vamos rápido. ¡Vale! ¡Chicos, rápido! ¡Ya podemos salir! Vale, rompemos esto y salgo corriendo. ¡Venga, vamos! ¡Antes de que me vean! ¡Rápido, Chopi! ¡Venga! ¡Misión completada! ¡Vamos por la casa! ¡Que están perdiendo al río, yo creo! ¡Aquí duerme! Oye, ¿cómo que se ha hecho de día si era de noche? ¡Hora de amanecer! ¡Ayudarme, ayudarme! ¡No, pero no explote! ¡No explote! ¡El pollo! ¡No, todavía no! ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¡Escucha, Chopi! ¡Ay, no, que ha muerto! ¡Escucha, Chopi! ¡Escúndete, escúndete, escúndete! ¡Madre mía! ¡Ha explotado todo el templo! Oye, Chopi, ni tú ni yo le hemos dado permiso al pollo loco ese para que explotara todo el templo. Yo creo que no se ha portado muy mal, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Es que encima ha muerto por su culpa. Mira que te iba a decir ahora un plan para mañana por la noche, bueno, hoy por la noche, ir al templo y explotárselo. Pero el faraón va a querer ahora venir a por nosotros y matarlo. Así que escucha, Chopi, ¿qué crees que es lo mejor que podemos hacer? Ve a hablar con el faraón a ver si le puedes sacar información. Porque él no te conoce a ti. Una cosa, pero yo creo que puede que, como es un faraón mágico, puede que lo arregle en un segundo. O sea, puede que lo arregle. No creo que eso sea verdad. ¡Ah! ¡Un creeper! ¡Ay, no, 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 no! ¡El karma, el karma! ¡Que nos quieren explotar la casa! ¡No! ¡Chopi! ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Ay, no! ¡Maldito creeper! ¡Eh! ¿Qué hace el pollo aquí? ¡Pollo, entra rápido! ¡Que te ve el faraón! ¡Rápido, entra! ¡Ay! Os he salvado, ¿eh? Eh, ¿pero qué dices tú? ¡Pollo, cómo se te ocurre explotar todo el templo? ¿Quién te ha dado permiso? Perdón, es que me gusta mucho explotar cosas buenas. ¡No! Por lo menos no se explota la casa. Pero que por tu culpa ahora el faraón va a querer venir a matarnos a nosotros. ¿Qué iba a ser perfecto el plan? ¡Robarle sin que se diera cuenta! Nos está espiando. ¡Pues seguro que a ti te estás espiando! ¡Ay! ¡Uh! ¡Perfecto! Ya no lo hemos cargado. Menos mal que solo tenía tres vidas, ¿eh? Así que ya le hemos quitado las tres vidas que tenía el pollo. Bueno, Chopi. Escúchame. ¿Tienes alguna espada para poder ir al templo y meter al faraón? Porque aquí nada más que hay diamantes y diamantes, ¿eh? Muy millonarios, pero pocas armas tenemos. Yo creo que... A ver, si encontramos, por suerte, una rama seca podemos conseguir palos y hacer una espada, ¿eh? Toma. Una rama seca. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a encontrar una mesa crafteo, ¿no? Sí, a ver si hay dentro de algún sitio. Venga, perfecto. Pues vamos a buscar... ¡Eh! ¡El faraón! Escúchame. Vamos a hablar con él, ¿vale? Ok. Venga, vamos a hablar con él. Eh... ¡Faraón! ¡Hola! ¡Eh! ¡Oh, se ha aparecido! ¡Hola! ¿Buena? Eh, pero por ejemplo, flotando. Eso digo yo. Oye, que ha desaparecido por completo de repente. ¡Eh! 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 ¿Tú quién eres? El faraón. ¿Quién más? ¡Qué feo es! Oye, buenas, ¿qué tal? Eh, yo no te he matado, ¿eh? Yo no he explotado tu mercado, tu templo, ¿eh? ¡Ha sido un pollo loco! Más te vale. Porque si fuiste vos... ¡Lo sabré! ¿Cómo? Que desaparecí por la cara. Oye, Chopi. Ese que clase de magia secreta, ¿eh? Tú crees un robot. ¿Puedes analizarlo, no? Sí, 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 sí. No es magia. ¡Hola! ¡Que se ha hecho de noche! ¡Claro! ¡Por eso se cambiaba el tiempo! ¡Ha sido él! Oye, escucha. Eh, Chopi. ¿Puedes analizarlo? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves o no lo ves? Yo... Yo sí que lo veo. Yo tengo rayos X. Ah, ¿tienes rayos X? ¿Y dónde está ahora mismo? Ahora mismo está enfrente nuestra. Mira, está aquí. Oye, ¿y el pollo qué hace ahí de vuelta? ¡No! ¡No puedo! ¡Oye, pollo! ¡No, no, no! ¡Pollo, ¿qué haces ahí? ¡Que soy mago, soy mago, soy mago! ¡Pollo! ¿Pero qué haces ahí? Escucha, alíate con nosotros. Vamos a matar al faraón. ¡Rápido! ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Rápido! Escucha, vamos a explotar todo esto. Que nos tenemos que ir de aquí rápido. ¡No! ¿Eso es eso? ¡No! Espérate, que hay un montón de... ¡No! ¡Que me matan! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Explotamos todo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi riqueza!